¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo este video de la cosmetiquera de Gelofiti que les había dicho en el video anterior. Está muy bonita, muy práctica porque la haces al tamaño que tú quieras. Yo la hice algo grande porque yo soy de las personas que echa de todo a la cosmetiquera y está muy bonita. Ya salen menos de 50 pesos, no es muy laborioso, está súper fácil de hacer. Y espero que de verdad les guste, que se suscriban, que le den like, que pasen por el Facebook, por el blog. Tengo Twitter donde me pueden seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un besote y adiós. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar para la cosmetiquera? Fieltro blanco, negro, amarillo y rojo. De estos si les pueden vender menos del medio metro, está mucho que mejor porque donde yo fui solo venían por medios y este lo compré un metro, creo que fue mucho. Yo creo que con medio de este les queda perfecto. Tijeras, hilo y aguja, blanco y rojo. Una cinta métrica. Si se acomodan mejor con una regla, pues yo me acomodo mejor con esta. Gis. Un cierre, este es de 10 centímetros. Si quieren más grande el cierre, hay de 12 y de 15. Y silicón frío. Bueno, eso sería todo y las dejo con el procedimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser doblar un poco nuestro filtro. Y con alguno de nuestros cosméticos vamos a medir el más grande que tengamos. Este es el más grande que yo tengo. Y voy a medir más o menos para saber cómo va a estar de ancho nuestra titi. Ahora, vamos a dibujar lo que es la cabecita de la titi. Yo no soy muy buena a dibujar, pero esto no es. Como que no es mucho lo que vamos a hacer. Así que, si yo lo puedo hacer, créanme que yo soy pésima dibujando. Ustedes también lo pueden hacer. Y vamos a hacer esto. Ahí está. No sé si se alcanza a apreciar. Bueno, yo voy a tratar de mostrar a ver si me alcanza una vez. Bueno, ya que ya hemos hecho la cabecita de la titi, solo la vamos a recortar. Les dije que lo pusiéramos doble para que no hubiera problema al recortar. Además de que la otra cabecita te fuera a quedar en otra forma o algo así. Bueno, la recorto y regresé. Bueno, ya que tenemos las dos caritas de kiki recortadas, como pueden ver. Estas las vamos a dejar a un lado. Y con la cinta vamos a hacer una tira. Yo la voy a hacer de 15 centímetros de ancho. Y la voy a marcar. Y de largo la voy a hacer... De 50 centímetros. No, la voy a hacer de 70. Por si me sobra, pues... Mejor que me sobre a que me falte. Y voy a marcar. Y vamos a hacer... Porque yo quiero algo grueso a mí. Ni que me quiera. Que quepa todo. Bueno. Esta tira la recortamos. Y regreso para enseñarles cómo se va a unir. Bueno, ya que está la tira así, vamos a empezar a coser. Con hilo y aguja. Ya saben que al final del hilo ponemos un pequeño nudito. Bueno, se va a coser de esta forma. Así como está. Y no sé si lo que hace la nota. Así. Vamos a empezar a coser. De preferencia empecemos por la parte de abajo que está un poquito más planita. Y vamos a coser así. Ahí. De esta forma. Así. Y... Super sencillo. Metemos. Y jalamos. y lo vamos a meter y lo vamos a jalar y así lo vamos a hacer por todo por todo el contorno no se alcanza a ver la puntada es súper bien niño lo voy a hacer aquí un poquito más cerca de la cámara para que la vean metemos y jalamos y volvemos a meter y volvemos a jalar aquí está súper sencillo bueno, termino de unir esta parte y ahorita regreso para que vean como uno lo hace bueno, ya que les quedó esta parte así y esta les quedó suelta esta la vamos a coser de esta forma vamos a meter obviamente las dos y vamos a hacer esto y jalamos como un gusanito metemos y sacamos por acá y jalamos todo así hasta acá arriba bueno, ya que hayamos terminado esto esta parte la vamos a unir igual que esta pero procuren que las orejitas vayan igual con las orejitas así igual de la misma forma que unimos esta vamos a unir esta y ahorita que termine de unir las dos y de coser aquí abajo regreso para que vean como queda bueno, ya que tenemos algo así 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 es como les debió haber quedado algo así bueno, ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer es que en la parte de arriba donde están las orejas vamos a a medir nuestro cierre para que veamos cuánto es lo que vamos a abrir de la parte de arriba voy a poner aquí aquí otra línea ve cuánto es lo que vamos a abrir aquí ya lo marco eso es nada más lo que vamos a abrir de aquí ok ok, para abrirlo vamos a tratar de usar el pico de la tijera vamos a picar la tela vamos a hacer un pequeño corte a la tela bueno, ya le hice aquí el pequeño corte a la tela y lo único que vamos a hacer va a ser cortarlo hacia donde está ¿me vieron? y vamos a voltear ya que volteamos es que vamos a pegar este cierre vamos a hacerle vamos a coserlo de gusanito y del otro lado también lo cosemos y ahorita regreso para que vean cómo queda ya saben ya saben de gusanito y de gusanito bueno, ya que está así y ya le pusimos el cierre ya el cierre vamos dejar esto a un lado y vamos a cortar una tira esta tira la corté de 10 de ancho por 14 de largo ¿me vieron? esto va a ser el moño lo que vamos a hacer va a ser unir las dos partes estas dos partecitas coserlas y esto va a ser lo que va a ser el moño bueno, las cosemos de este lado y regreso para mostrarles cómo vamos a hacer el apretado del moño bueno, ya que tenemos esta y la volteamos nos va a quedar algo así bueno, escogemos lo que sea la mitad y doblamos esto de esta manera ¿ya vieron? bueno como está así vamos a agarrar la aguja con el hilo y vamos a hacer esto a clavarla y jalamos y repetimos esto hasta que quede bien asegurado porque no se va a salir el moño el agua hasta que ustedes sientan que ya no sale no va a salir nada y hacemos un nudo aquí mismo agarramos así agarramos el pincel y jalamos para hacer el nudo si quieren asegurarlo bien hacemos lo mismo de nuevo y hacemos el nudo ¿ya vieron? eso es como lo tiene que quedar cortamos dejamos las tijeras cortamos el hilo y vamos a agarrar otro trozo de fieltro rojo pero este un poquito más chiquito este lo vamos a poner aquí si quieren amarrarlo lo amarran y si no pues lo cosa yo lo voy a amarrar para hacer un poquito más rápido ¿ya vieron? nada más le voy a cortar el exceso de fieltro lo vamos a cortar y lo vamos a cortar este va a ser el moño de su tijera bueno lo que vamos a hacer va a ser coserlo a la tijera y si dicen ¿cómo lo vamos a coser? si ya le pusimos el cierre bueno abrimos cierre y metemos la mano vemos donde va a querer estar donde lo van a querer y cosemos o pegan como ustedes quieran yo prefiero coserlo porque eso de sacar y meter la cosmetiquera como que va a hacer que te se te llegue a romper o algo así ¿ya vieron? bueno lo coso y regreso para que le hagamos la naricita y los dos ojitos los bigotitos y terminemos con nuestra cosmetiquera ¿ok? bueno yo ya me adelanté un poco porque si no el video va a estar muy largo y ya hice lo que es la nariz que es como un medio círculo los ositos que son dos óvalos ahí y hice los bigotes de diferentes tamaños estos no los hice muy parejos porque no sé dibujar bigotes oh que mal bueno ya nada más lo que vamos a hacer va a ser pegar con el silicón todos donde quieras que vayan así claro con el silicón y ahorita nada más les estoy mostrando como es que va a quedar así y los pegamos así y ya quedó tú qué tal bueno los pego y regreso para enseñarles cómo quedó y así es cómo queda nuestra cosmetiquera de ti qué tal les gustó espero que sí nos vemos en el siguiente video adiós